Pero yo esperas te lo digo, a ver, te voy a escuchar la billetera otra vez aquí delante de todos. ¡Hora! 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 ¡Volaba como una gacela! Mira, sacó la billetera y dijo, no, mira, deja, te voy a enseñar. Y luego que me pago a quitarse de ahí, lo perseguí hasta el campo, ¿eh? Me quité el pantalón casi hasta que ya retiré el pantalón. No, 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 la billetera, la billetera. ¿Y qué encontraste en la billetera, mami? Dijo que no me queda, no, sí, tengo varios miedos. ¿Digo, Lale? ¿Lo digo? Bien inglés. Trae una fotografía. Eso es lo que te puedo decir. Y nadie se la dio. Uno. Y es de alguien bien importante de esta casa. Entonces seguramente me anima o mía. ¡Ah, entonces es mía! Es muy importante, es mía O de mi mamá o mía de quién es Mía De la que sea más importante Nada, de mi mamá ¿Qué hora dinos quién te la dio? Ya digo que te la robaste Que es de mi mamá A ver, hermana, quítale la cartela Somos más que de él, ¿eh? ¿Cómo te vas, oye? ¿Cómo te vas? Lo leí el reloj que te regaló Mari ¿Cuándo se va? Lo leí el reloj que te dio Mari Ya se lo regresé a mi papá, era de él ¿A poco era de él? ¿No era de Mari? No, nada Yo vi que sacó un reloj de un cajón Mira, ¿dónde te regaló? Ay, cómo estás negachas No, 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 no Si te voy a regalar un hermano ¿Cuándo? El de la presidencia ¿Cuándo? Ese mi tío Lele Ese se emitió Raúl Ese se emitió Raúl, ya se murió Yo se lo doy a mi hermano ¿Dónde está mi café? ¿Dónde está mi café? Entonces dame agua natural Buenas noches ¿Dónde está mi café? Hasta luego mafesito Adiós ¿Dónde está su casa en la casa? ¿Dónde está su casa? Ese lo tengo guardado para mi belleza ¿A quién? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? Dime, ¿tú no quieres posolita? ¿Dónde está su casa? ¡Cochina! ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su casa? ¿Va a probar su pozole? Dile, tío, que vas a probar el pozole Una semana Bueno, me saqué a mi casa ¿Estás casi? Lo mismo que aquí Manga gris que entretenga a la gente En las cajones Cuando se va Se va con tres petacas Y llega a comer más ¿Cómo te explicas eso? No, cabajo La que no se lo va a desvícen No se lo te canta ¿Papá no quiere una que se diga? Que está reventecada